Esto lo escribí, pensando en ti mujer, mis sueños se cumplieron, aquí estoy, sí señores, te lo dice, J.I., en su volumen 5, desde Inquieto de Producciones, con más fuerza, Juliáncito soy, wefanito, sí, mis sueños se cumplieron, aquí estoy, sí señores, Juliáncito soy, ecuatoriano, sí, mis sueños se cumplieron, aquí estoy, sí señores, solo con tus miradas, me tienes hechizado, me tienes clavado en mi corazón, porque yo te abracé, y con un besito te prometí, eso nunca tendrás que olvidar, eso. Mujercita bonita, quiero que me comprendas, Mujercita bonita, quiero que me comprendas, solo con tus miradas, hechizado me tienes, solo con tus miradas, hechizado me tienes, aquí solita, yo te abracé, con un besito te prometí, por ar su mente, nunca podrás, lo que hicimos recordarás. Aquí solita, yo te abracé, con un besito te prometí, por ar su mente, nunca podrás, lo que hicimos recordarás. Habla mujer, mirándome la cara, que yo fui tu amante, Cuidancito soy, ecuatoriano, sí, mis sueños se cumplieron, aquí eso sí señores, pobrecito soy, solterito sí, mis sueños se cumplieron, aquí eso sí señores. A Dios le pido, que nuestro amor, con el tiempo pueda cumplir. Cómo goza mi gente, allá en Copataza, la familia Llanes, Vargas, y el Geniaque. Mujercita preciosa, Te pido de rodillas, Mujercita preciosa, Te pido de rodillas, Por ti estoy llorando, agonizado me tienes, Por ti estoy llorando, agonizado me tienes, Borrar mi mente, nunca podrás, lo que hicimos recordarás. A Dios le pido, que nuestro amor, con el tiempo pueda cumplir. Mis sufrimientos terminarán, cuando estemos juntos, los dos, borrar su mente, nunca podrás, lo que hicimos recordarás. A Dios le pido, que nuestro amor, con el tiempo pueda cumplir. Mis sufrimientos terminarán, cuando estemos juntos, los dos, borrar su mente, nunca podrás, lo que hicimos recordarás.